consistente con una explosión. El señor embajador en Austria es miembro también de la Organización de Control de Pruebas Nucleares. Esta organización cuenta con una red de estaciones sísmicas hidroacústicas para verificar precisamente la no realización de ensayos nucleares. Este evento, con toda esta descripción, que lo fui leyendo puntualmente, coincide con la información recibida recién ayer por Estados Unidos, quien en conjunto con otras agencias de otros países, a lo largo de estos días, fueron enviando información a Estados Unidos, donde se centralizó el análisis de lo que ellos llamaron que hubo el día miércoles 15, 10.30 horas, 10.31 minutos, para ser precisos, hora local, que habían detectado una anomalía hidroacústica. En este caso, estamos confirmando esa información con otro organismo, a través del señor embajador en Austria, a través de esta organización, repito, de control de pruebas nucleares. En consecuencia, como les mencioné ayer, en el último parte oficial de las 20 horas, estaban en demanda del área de operaciones, de la primera fuente, de la primera información... ...el polar Atlantis norteamericano, ...el Escándo y Patagonia, el Cabo de Hornos de Chile. Es decir, hay seis unidades que están barriendo, de alguna manera tratando de hacer un mapeo del fondo, para tratar también de localizar al submarino San Juan. Toda la noche de ayer, y en el día de la mañana, la unidad aeronaval, el P-8, antisubmarino, aprovecha sus sensores de sonoboyas activas, particularmente. La activa es justamente la que va a tratar de detectar algo metálico debajo del agua, y poder localizar fehacientemente al submarino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!